. 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 Entonces, como toca, madafaka, el cuero entero pero el alma rota Mira bien la mala fama, se me nota, chelo así, mani, pa' que cierren la boca Pa' que prueben la derrota Ando al día con la vaina loca, manito, el mani, el melado como coca Un día a la vez, como toca, el cielo azul pero las alas rotas Yo goceando para lo del mes, la supremacía no se equivoca Llevo el alma hacia la fe, maldita El mundo ahogado en una gota Desangrándose a gota a gota, sirviéndose el chorro en esa copa rota, frío Un descontento perro, vengo pa' lo mío Se puso a vivir un chui pa' su merecido Solo es nada, solo llenando el vacío Con sagra, pecado, el diablo bendecido Y no he nacido ningún mal parido Que me quite el toque que he tenido En los ojos llevo el frío Su regla, pero no me fío Bendecido, voy ganao, mani, por la buena Venga, le recibo Ya no ponerme agresivo Vivo, venga, le recibo Vivo, venga, le recibo